La Comunidad Nacional Nuestras conclusiones con relación al pronunciamiento del Presidente el día de ayer. En primera instancia queremos manifestar que fue un discurso corto y el tiempo que utilizó precisamente logró que pudiéramos enterarnos de su disgusto de la misma manera en que firmó el documento, asimismo leyó el discurso. Nos parece que ahí no existe vínculo o relación alguna entre su persona como Presidente y su pensamiento y lo que desea el discurso. O sea que quedó evidente que está totalmente desvinculado y desligado del texto y el contexto del discurso. Prueba de ello que inclusive se equivocó en algunas ocasiones. Lo otro es que no habló de las personas que fueron asesinadas. Las personas que aparecieron heridas de bala, porque lo que tiraron fue bala. Nosotros creemos que los asesinados deben ser indemnizados y los detenidos deben ser inmediatamente liberados. Liberados porque nosotros creemos que las personas que causaron el vandalismo no están detenidas. Realmente esos no son los que detuvieron, porque a esos no los pudieron sorprender. Los que estaban en la calle precisamente luchando y peleando por el problema de Colón son los compañeros del Suntra. Y estos compañeros deben ser liberados inmediatamente porque no tienen ninguna complicación penal. Se trata de un asunto de carácter político que no tiene nada que ver con la jurisdicción penal. Por eso nosotros creemos y hemos elaborado un concurso de acciones que deben realizarse en el transcurso a partir de estos días en adelante. A partir del día de hoy en adelante. Los gremios docentes manifestamos las siguientes acciones. Bueno, hemos conversado seriamente sobre el tema del cerco mediático, principalmente en los medios de comunicación televisivos. Los medios de comunicación televisivos nos han sacado totalmente de la discusión y el debate público sobre el tema de educación. En todos los debates públicos aparecen personajes de diferentes organizaciones de la empresa privada, del gobierno, de los partidos políticos, de la sociedad civil. Sin embargo, en los debates públicos sobre educación hemos sido eliminados como gremios docentes y yo creo que nosotros tenemos ese derecho. Vamos a enviar también una nota a la iglesia porque el diálogo por la educación que se había montado después de la huelga parece que se va desvaneciendo y nosotros estamos sumamente preocupados por esa situación. Por eso vamos a enviar una nota a la iglesia para reactivar el diálogo. Tenemos dos sábados que no nos sentamos en la mesa del diálogo. El próximo sábado es 3 de noviembre creo que es y el siguiente sábado es 10 de noviembre y vamos a tener aproximadamente dos o tres sábados más que no vamos a poder reunir. Por eso estamos enviando una nota a la iglesia para que intervengan y se puedan realizar los diálogos en un día de la semana. Hay un encuentro de dirigentes planificado para el día 15 de diciembre y un comunicado a la opinión pública sobre el tema de Colón. El tema de Colón que acabamos de analizar, nuestro apoyo y solidaridad a los colunenses y también un comunicado donde nosotros como gremio docente vamos a aclarar según nuestra posición los intentos del gobierno y de una pandilla contratada por ellos mismos para desvirtuar las acciones de los compañeros del Suntrac que el día viernes estuvieron accionando en la calle precisamente por solidaridad y apoyo al pueblo colunense. Así lo demostraron los compañeros del Suntrac y creemos que lo que se hizo fue intentar que las acciones de ese día no se dieran como inicialmente se dieron. Los compañeros del Suntrac caminaron las calles y sentimos que lo que se dio después fue planificado, organizado y podríamos inclusive decir patrocinado por el mismo personero del gobierno para desvirtuar totalmente las acciones de los compañeros del Suntrac. Finalmente queremos manifestar que no existe en este momento ninguna excusa justificable para que la ministra no aproveche este momento para hacer valer sus facultades como ministra de Educación. como rectora de la Educación Nacional, que es parte de un equipo y sentimos que hay un alto índice de inseguridad en la gestión de la ministra de Educación. En otras palabras, sus funciones se han desvalorizado. Sus funciones han entrado en conflicto con el equipo del órgano ejecutivo, o sea, del gabinete. Eso está demostrando los altos niveles de inseguridad, de desconfianza y de desvalorización de la acción y las funciones como ministra de Estado. Hay un gran conflicto interno, además del tema de Colón, que creo que es un tema bien, diríamos, muy profundo sobre su región. O sea, las personas que murieron, las personas que fueron heridas de bala, no se puede culpar solo a la policía. La policía es culpable, pero la policía estaba cumpliendo órdenes de los altos jerarcas y personeros del gobierno nacional. Ahí está involucrado principalmente el presidente de la República y el resto de los ministros que contribuyeron al asesinato prácticamente de los colonenses. Yo creo que ella siendo colonense me parece que es el momento, el espacio para decir hasta aquí, independientemente de los compromisos que tiene señora ministra, creemos que es el momento en que usted, de manera diplomática y de manera amplia, usted puede explicarle a los colonenses las razones por las cuales usted está dejando el cargo. Creo que es el momento en que la ministra, usted como ministra, debe acogerse a su retiro, a renunciar. Porque usted es parte del gabinete, la policía se movilizó por el mandato del presidente y del gabinete. Ustedes son los que administran el Estado, ustedes fueron los que enviaron a la policía a masacrar y asesinar a los colonenses. Yo creo que usted está involucrado en eso, ministra, y yo creo que usted saldría mejor por la puerta ancha de adelante si usted en este momento renuncia precisamente por eso. Nosotros, los gremios docentes, manifestamos a los compañeros que participaremos en los desfiles, pero llevando un cintillo negro en señal de luto de todos los educadores a nivel nacional. Es importante que hagamos pública nuestro rechazo a los atropellos que se dieron en la provincia de Colón, en la ciudad de Panamá y en otros lugares del país. No podemos olvidar eso. Por esa razón estamos solicitando a todos los compañeros llevar un cintillo negro en señal de luto y dolor. También la Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sintes, como miembros de Frenadeso, estaremos participando como todos los años. Tenemos aproximadamente 10 años de estar participando en los desfiles, denunciando y protestando. Vamos a hacerlo igual este año, conjuntamente con el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, como lo hacemos todos los años. Así que invitamos a los compañeros. Hemos solicitado inclusive que nos incluyan en la agenda y el calendario de los desfiles, con una nota que envió Frenadeso a la ministra. Ya tenemos el espacio, vamos a desfilar los días de fiesta.